Tú ya sabes muy bien quién es este personaje de los videojuegos, quien habla como Luisito Comunica, que tiene una creepypasta o juego raro que termina en .exe, que fue dibujado bien cool. Pero, que pone una cara bien chistosa, que pone una cara de preocupación extrema, que tuvo una adaptación en la pantalla grande donde se veía bien. Pero bien de la ching, pero que después arreglaron, o que próximamente se va a agarrar a puño limpio contra el sombras. Así es, les estoy hablando de Sonic, el Gesejojo. Donde iremos viendo cómo ha evolucionado a través de la saga GTA, para ver qué tanto ha cambiado en cada uno de estos juegos, y para decidir al final cuál es el mejor mod y para qué GTA es. Y sin más rodeos vamos directo al GTA 3, donde tenemos por fin una skin como tal del erizo azul, ya que si han visto los videos anteriores estarán bastante sorprendidos como yo, pues es la primera vez que veo que ahora si realmente tenemos un modelo hecho para el GTA 3, y no se trata de una modificación sobre la misma skin del Cloud, como era en esos videos que les digo. Siendo muy sincero, la verdad el modelo de Sonic me agrada, pues me parece que se ve bastante acorde al juego, que hasta podría parecer un juego mundo abierto del personaje. Lo único malo del mod es que como tal solo se agrega a la skin, pues seguiremos haciendo el mismo daño a puño limpio, que digo, se ve bien chistoso que el Sonic se agarre a patadas a las personas, pero pues fuera de eso no tenemos lo más importante, que es correr, pues este Sonic va a velocidad normal. Pero no hay problema, pues podemos activar un truquito del mismo GTA 3 que podrá simular la velocidad. Es verdad que la velocidad no es la ideal, ni la que normalmente maneja el Gesejojo, pero por lo menos va más rapidín. Ahora vamos a ver qué tal le va al Vice City con este mod. Podrá sonar a decepción, pero de nuevo únicamente tenemos una skin del mod como tal. Eso sí, en este caso tiene un tamaño más grande del que vimos en el GTA 3, pues se trata del Sonic Boom. Lo bueno es que para este GTA sí encontré un Cleo mod de velocidad, pero creo que está chetadísimo, porque apenas le doy un toquecito y el jodido erizo se me va pa' Cuba y hasta me crasea el juego. Después creí que era por tener los FPS sin límite, así que lo puse a 30 y volví a intentar correr, pero ahora de una forma más controlada, pero aún así el Sonic se mueve rapidísimo y comienza a flotar el mamahuevo, aparte de que se sigue craseando el juego. Dado que no estaba tan conforme con esa velocidad tan extrema, igualmente encontré un truquito que me da una velocidad mucho más lenta, pero que ahora por lo menos no me crasea el juego. Pero aún así creo que da el gatazo de que corre como debería. Vámonos ahora al GTA San Androso. Aquí tengo que decir que encontré dos mods, uno que no funciona del todo pero que prometía bastante, y el que funciona pero que es una versión medio ligera que no me convence del todo. Esta de aquí es la que no funciona del todo, y vean que desde el menú ya tenía un nuevo tipo de letra y otros sonidos. Al cargar partida aparecemos directamente como CJ, pero aquí viene lo malo, y es que de todos los lugares donde encontré el mod, en ninguno decían los controles, pero les juro que presioné todos los botones, hice combinaciones de letras, escribía la palabra Sonic por si se activaba así, pero en él, no jalaba. Vean que incluso tenía hechas las animaciones al agacharse, donde le desaparecía la mandíbula a CJ, o la de saltar, donde se le metía pa' dentro la cabeza. Si ustedes llegaron a instalar este mod y saben cuáles son los controles, por favor póngalos aquí abajo. Pero bueno, vean que este era el mod que no me funcionó, donde aparte de tener una skin de Sonic, ahora si podíamos correr como es debido, con su animación característica de poner los brazos hacia atrás, el rastro que va dejando, agacharse, girar, etc. Y luego con otro mod podíamos aparecer a Tails, con el que podíamos intercambiar para ahora controlarlo, que hasta podía spawnear su avioncito y toda la cosa. Después en la descripción había otro video donde te podías descargar el mod para convertirte en Super Sonic, y volar por todo San Andreas con música in-game de Levizo, pero no solo eso, ya que también podías volar usando a Tails. Pero lo mejor de todo es que para convertirse en Super Sonic, debías encontrar la esmeralda maestra y ahora si te podías transformar, donde comenzaba un contador que te decía el tiempo que te quedaba. Lo malo es que el link de descarga había aplicado la de tu papá, la desaparecida 3000, así que al entrar en su canal en su video más reciente, todavía había señales de que seguía actualizando el mod, pero en los comentarios le preguntaron por el link y él dijo que no lo podía dar así porque si, ya que le había costado mucho hacerlo funcionar como para darlo gratis, y es entendible. Pero en otro comentario puso que si llegaba a los 1000 suscriptores lo pasaba, así que si quieren probar el mod suscríbanse a su canal, que le faltan como 600 para llegar. Y como le dije, había dos mods, y este es el segundo que se activa escribiendo Super Sonic, y digo, entiendo que el mod es específicamente del Super Sonic, pero yo quiero ver a mi erizo azul, así que le instalé una skin aparte, y ahora si lo tenemos como es debido. Ahora, lo malo es que con este mod no podemos correr rápido, algo bastante extraño y decepcionante que por alguna razón no se puede hacer, pero tranquilos porque con la magia de la edición podemos hacer que vaya rapidísimo. Fuera de eso también podemos volar y activar un empujón con el que iremos más rápido. Y ya casi por último, también podemos ocasionar explosiones así porque si, con las que los peatones soldarán los anillos y tendrán el sonidito. Ah, y por último, se supone que podíamos correr en el agua presionando un botón, pero como este Sonic ni siquiera corre rápido, pues mucho menos corre sobre el agua. En fin, vamos a ver que tal le va a GTA 4. Para el caso del GTA 4, al activar el mod veremos en la parte de arriba un mensajito junto a Sonic, para saber que ya activamos el mod. Después veremos que nos convertimos en Sonic sin ser Sonic, ya que este mod permite usarlo siendo el buen Nico, pero como el video es la evolución de Sonic en la saga GTA, pues aquí está la skin. Donde creo que hasta ahora es aquí donde se ve mejor tanto en detalles como en modelo. Pero hablando de sus habilidades, aquí por fin ahora sí podemos correr rápido, pero así como corremos rápido, también nos podemos morir rápido, ya que este Sonic no tiene vida infinita. Pero aún así que bueno que hasta las animaciones están bien cuidadas, porque incluso podemos hacer un salto haciéndonos bolita, tal y como lo hace Sonic. Y nuevamente, parece que el enemigo de Sonic es el agua, ya que aquí tampoco podrá correr sobre ella. Pero hey, al menos podemos correr rapidísimo y sentirnos Sonic. Hablando de otras habilidades, también podemos saltar y darle de nuevo al salto, para hacer un pequeño impulso con el que ganaremos algo de velocidad. Ahora con respecto a los ataques, podemos hacer ese típico golpe donde se hace bola y después se lanza a los enemigos para atacarlos. Quizás no sea igualito, pero les juro que es bastante entretenido hacer esto, y más porque podemos spamear el ataque y causar desastre por la ciudad. Y por último, hay dos ataques o animaciones que no funcionan bien, ya que en teoría debemos estar con Monico porque como Sonic no funciona, pero aún así al presionar los botones, únicamente hace el principio de la animación y después se corta. Pero bueno, ya con ese ataque spamero me voy feliz de este mod de Sonic para GTA IV. Y ya para acabar con el video, aquí con el GTA V tenemos la skin de Sonic nuevamente en una proporción más real de su tamaño, donde gracias a la paleta de colores de este GTA, este Sonic encaja muy bien. Ahora, como tal no existe un mod de Sonic para este GTA, lo cual me pareció bastante extraño y triste. Así que la alternativa más acorde a Sonic, es usar el mod de Flash, porque se podría decir que casi casi ambos tienen los mismos poderes. Aclarado esto, usando el falso mod de Sonic podemos correr rapidísimo, pero teniendo carencias como la animación al correr o el rastro color azul, pero aún así hace lo principal que es correr. También si saltamos podemos mantenernos en el aire por el tiempo que queramos, y si nos vamos al agua para intentar correr, por fin si lo podremos hacer sin problemas a diferencia de los otros 4 GTAs anteriores. Algo que me encantó de este mod, es que si presionamos el clic derecho, podremos ralentizar el tiempo para ver todo en cámara lenta, mientras nosotros nos movemos con normalidad. Y lo mejor de esta habilidad es crear tu propio accidente, como golpear un camión con fuerza hacia varias personas para después ir cargando a cada una de esas almas inocentes que iban pasando por ahí para quedar como un héroe que salvó a todas las personas. O bueno, a casi todas. Como esto es un mod de Flash, pues hay obviamente ataques más acordes a los de él, pero como sus poderes se parecen a los del erizo, pues se los voy a enseñar de una, y también los poderes. El primer ataque que tenemos es crear un tornado alrededor de cualquier cosa sea persona, auto-objetos. El segundo ataque es crear puñetazos con rayos, donde golpeando los objetos salen unas partículas y las manda a volar. El siguiente es crear unos ventiladores en las manos que empuja cosas. También tenemos otro que literalmente le hunde la vida a las personas. O uno que no va para nada con el perfil de Sonic, que es darles un masaje muy fuerte en el cuello que los duerme. O hacerles un ataque que les detiene el corazón. O este, que es agarrarse a las personas como saco de boxeo. Y por último, darles un empujón muy fuerte que los revienta. Pero en fin, esa es la evolución de los mods de Sonic en la saga GTA. Realmente me sentí un poco decepcionado con respecto a la trilogía 3D, y más por el San Andreas, ya que ahí normalmente hay mods muy bien trabajados. Pero bueno, ahora sí ordenándolos a mi gusto del peor al mejor. Pondría primero el Sonic Boom de GTA Vice City, después el de GTA 3, luego GTA San Andreas, siguiendo GTA 4, y como el mejor el de GTA 5. Pero como ese es de Flash, entonces pondría como mejor el del GTA 4, porque les juro que fue muy divertido hacer el spam del ataque donde se hace bola. Pero bueno, si el video les gustó y quisieran ver más contenido similar a este, ya saben que su buen like, comentario y suscripción ayudan muchísimo a motivarnos a crear más contenido de este estilo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!